Yeah, hey Como a to'a' mi mesa, yeah Todo pasa tan lento Y con esa destreza, yeah Junto a tu movimiento A ti sí que se reza, yeah En verdad que no miento Solo quiero amarte, comerte por parte Llevarte a amarte y que quede así, yeah Como a to'a' mi mesa, yeah Todo pasa tan lento Y con esa destreza, yeah Junto a tu movimiento A ti sí que se reza, yeah En verdad que no miento Solo quiero amarte, comerte por parte Llevarte a amarte y que quede en silencio Si tú eres la razón por la que yo creo en el amor Páñenme los lentes pa' darte mejor Sustancia en mi corazón Yo no creía en el amor Te cruzaste en mi camino No, y todo cambió Eh, 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 eh Qué rico se siente despertar al lado de tú Eres musa, te clamo y me siento tuyo Yeah Con el ritmo, el corrido, sin maquillar Eres lindo en la mañana levantar Ríente como el luna, eres la mulai Y es que tú Eres todo lo que quiero y más Más, 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 más No tenerte sería fatal Tengo tantos sentimientos Contigo quiero estar desierto Y perdernos en amor Amor, amor Me encanta la conexión Tan loco me siento Por ti no lo pienso Por ti no lo pienso El futuro se ve brillante Siempre seré tu amante Quisiera explicar todo lo que yo siento Nuestro amor está compuesto Con solo un alma habitándonos Cuando no te tenía Cuando no te tenía Yo no estaba bien Ahora a todos estos vatos Les tocó perder Amor, amor Me encanta la conexión Tan loco me siento Por ti no lo pienso El futuro se ve brillante Siempre seré tu amante Como tú me besas Mami me hace ver estrellas Hasta mis sueños controlas Y ya nunca vas a estar sola Y ya nunca vas a estar sola Como tú a mi me besas Todo pasa tan lento Y con esa destreza Junto a tu movimiento A ti sí que se reza En verdad que no miento Solo quiero amarte Comerte por parte Llevarte a amarte Y que quede en silencio Como tú a mi me besas Besas y atento, atento Besas y atento A ti sí que se reza Besas y atento Besas y atento Es verdad que lo miento Solo quiero amarte Comerte por parte Y que quede en silencio Besas y atento 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 Besas y atento